Agustín Piaz, que está jugando en circuito de tenis su primer torneo, haciendo su primera experiencia en la cancha de PASCO, en la número 3, enfrentando en el torneo de Buenos Aires de la octava a Daniel Maylos, nada más y nada menos. Voy a presentar las buenas actitudes, juego en el live, busca invertirse todo el tiempo, correr de su virtud y la aprovecha. Adrián tiene paciencia en este momento para fijar el punto de delante y sabe que si va por el lado del revés, tal vez encuentra una leve ventaja. Queda corto, es al revés, en las manos de Agustín, ahora la posibilidad de ganar su servicio. Regulares que proviene la devolución de Adrián. Hay dos, dos fuertes detrás, en una posición complicada, en igualdad. Doble fleta innecesaria para como venía jugando, que bueno, suele pasar en este tipo de situaciones, en las que hay que lidiar. Hay que resolverlas, vamos a Agustín, no se caiga, venía bien, le saqué, ahí está. Le da conciencia por demás a su rival y salva, salva a su saqué. Con esa buena pelota, sobre el drive, ya casi pasada, por la igualdad. Voy a meter el primero, vamos. Ahí está. Eso, bien, ahí Agustín, es el primero que entra. La ventaja de nuevo para el servicio. Bueno, necesito llevarlo al lado, al revés. También trata de hacer a Adrián lo mismo. Ya sabe que ahí no hay recurso, tal vez no hay facilidad. Y ahí se encontró de nuevo a bus. Con lo que venimos diciendo, entre los dos reveses, necesitan sacar efectividad. Y que metan un poco más esa pelota, nos vamos a encontrar con el ganador. De nuevo, solo al revés, trabaja Adrián y logra quebrar el saque. Trabajaba el game, ¿eh? Seguimos. Seguridad de Nipón Pazón, en esta jornada de domingo, con ustedes, Andrés Ferreros.